Prepara el pajarito, Jaime Valdés, por lo menos sabemos que Valdés ya está en la cancha. Al área, va sacando a medias en el fondo el Juaco Pereira, frentazo de Díaz, revienta el pajarito Valdés. Derecho de Leiton, frentazo de Pablo Corral, Valdés, Pereira, región de Valparaíso, pero a cero Wanderers y Deportes Copiapó. Frentazo elevado para Lucas Cepeda al zurdo, pasa Cepeda, buscando atrás con Jaime Valdés, uno que tiene muy buena pegada el experimentado, el ex palestino, el ex Colo Colo. Sube Sangüeyza, Muñoz Velázquez, Cepeda al área, centro aéreo, peligro, balón para Muñoz, pasado. Paseó por el área, andaba de tour, de paseo, saque de arco. Y atacando, no sirvió, le ganó la pulseada el gallito el 1-1 en el fondo el Juaco Pereira, acá está Jaime Valdés. Pide por dentro Pereira, refiere tocar atrás con Sangüeyza, nada de las palmas, juega Wanderers, trata de apurar el partido el Caturro. Toma falta el argentino, rectifica su error, Pereira se la dio y con todo el power a el Pajarito Valdés. Concibió el pase muy largo, desviado, desmedido para Cepeda. Tocar con José Dinao que llegaba en muy buena posición de frente al arco. Centro, segundo palo, cabezazo, no, controló Valdés. Tockeando con Joaquín Pereira. En el piso en copia post, centro del Pajarito, segundo palo, Castillo y el control. Lo que molestaba justamente por alguna infracción, el centro del Pajaro Valdés. Es muy bueno también el control de Castillo y la conexión que termina logrando. Para que explote playa ancha, Valdés apunta, dispara a la derecha. ¡Gol! 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 De los simpatizantes del decano, abre la cuenta Santiago Wanderer, que quiere acercarse. Que está en un buen momento, que gana 1-0 a copia post. Y es el primer gol que le convierten a Richard Leighton desde los 12 pasos en lo que va de este torneo. Y fue un derechazo foribundo, fuerte, directo al centro del arco que estaba custodiando Richard Leighton hasta el momento. Cuando va Wanderer, si va a dejar esplacios, claro. El León de Atacama, Valdés la cambia de orilla de lado. Muñoz, el pase profundo para Plaza y el segundo, Castillo, el somerito. ¡Salió el portero Leighton! Algo más tranquilo el chueco Miguel Ponce. Hay un empatizante de deportes, copia post. Es el pajarito Valdés, sacando Diego Wanderer. Está Carlos Muñoz, Valdés. ¡Aprita! ¡Aprita Wanderer! Al centro de Valdés para Muñoz y la chilena. Y aquí vemos la reiteración de esta jugada. Es Jaime Valdés el que sacaba ese centro y la acrobacia que intentaba hacer también. Pereira, Castillo, Valdés. Muy bueno el pase para Pereira. En Playa Ancha, tiro libre para Alcaturro. Corre el tiempo, pasan los segundos. Tic-tac, tic-tac. Acá está el Mati Matías Plata. Tic-tac, tic-tac.